¡Hola, compadre! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¡Qué placer enorme! ¿Dónde lo muestro, Pablito? ¿Voy ahí con el pato? Este libro espectacular que cuando vemos la carátula... Imagino, a mí me pasa de que yo veo a tu padre, te veo a vos, pero cuando vos te lo presentaron también, ya solamente desde el dibujo, fue increíble. No solamente la tapa, sino vamos a mostrar la contratapa. ¡Qué divino! Hermoso. Impresionante. Oscar Escatelaro, de Sanducero, de Paysandú. Impresionante cómo captó todo con el diseño, la vida nuestra, ¿no? Tremendo. Aparte, cuando viste el dibujo, recién me comentabas. Dice, ¿cómo hiciste para hacerle la...? Porque la nariz es espectacular. Me dice, porque papá era boxeador. Incursionó el boxeo y le rompieron el caballete. Entonces quedó con la nariz chata. Tremendo. Así, pero ¿cómo lo captó? Y yo no le conté, ¿eh? No, no, claro, claro. Eso fue... Digo, te voy a contar algo que te vas a sorprendernos. Y ves todas esas imágenes y te traen todos los recuerdos de ese momento, de esos momentos. Sí, es impresionante, porque es como... Bueno, siempre que me preguntan, ¿no?, sobre la historia de papá y Casa Pueblo, en realidad, como conozco todo, desde que no había nada en Casa Pueblo, desde el día que papá nos llevó a mostrarnos Punta Ballena, y habían escorpiones, serpientes, lagartijas. O sea, no había absolutamente nada más que una maravillosa puesta de sol. Y entonces puedo contar la historia, ¿no?, incluso de que construimos la casa con él, de poner los ladrillos. O sea, es como fuerte, ¿no?, decir, bueno, estuve desde la nada hasta el final. Entonces, realmente es una historia linda, ¿no?, de contar. ¿Y por qué te parece que está bueno que los niños, que las nuevas generaciones, conozcan la historia de tu papá y todo lo que ha hecho? Me parece que es divino que lo entiendan desde este lugar, ¿no? Yo lo cuento como desde que fui niña, desde todo lo que me sucedió, desde todo lo que pasó, de todas las vivencias, todo lo que vivimos para que sucediera. Porque, ¿viste que hoy un niño va a Casa Pueblo y todos dicen, ¡ay, qué divino vivir en un castillo! Claro, pensando que esto fue así toda la vida. Como yo digo, la torta ya está pronta, porque es como una gran torta. Pero en realidad, todo lo que pasó para que eso sucediera, desde que papá hacía trueques, iba a la Casa de los Ladrillos y hacía trueques por dibujos, o no teníamos heladera, iba a la Casa de Heladeras y le decía, por favor, vos tenés que confiar que un día mi pintura va a valer y dame la mejor heladera. O cambiaba al dentista para mi hermana los aparatos por cuadros. El dentista no entendía nada de arte y, sin embargo, bueno, confiaba en que un día eso iba a valer. Entonces, es muy lindo que los niños entiendan, porque imagínate que a un niño le enseñás, bueno, lo que hizo País Vilaró, el cuadro, Casa Pueblo, pero cuando le contás de que íbamos a pescar con él y comíamos sargos y él mismo los hacía en la plancha, o que recibía a los pescadores, que eran los que nos ayudaban a construir la casa, que también nos acostumbró a recibir a un pescador y a un rey en Casa Pueblo, porque ahí vino todo tipo de gente y a todos los atendíamos de la misma manera, comíamos el mismo arroz, o sea, no había diferencias. También el contacto con todo el barrio sur y el conventillo del medio mundo, los tambores, el candombe. Es una vida tan rica que es lindo contarle a los niños, a mí me emocionó mucho este trabajo que lo escribió Sunil Elda Borsani, que está escribiendo esta serie de libros en el Museo Gurbich, es una serie de 10 libros donde hijos cuentan las historias de sus padres artistas. En este caso, yo soy artista también, o sea, hay como un plus, digamos. Ahora, comienza desde el nacimiento de él, en su casa, con la partera. Eso, desde cómo fue, porque él ha contado en algunos libros, bueno, toda su historia desde niño y cómo él empieza también a trabajar en el arte y, bueno, y su contacto con la raza negra y la música, todo lo que fue importante para él. Ha comentado el arte desde muy chiquito, ¿no? A través de su madre, su padre, ¿no? Sí, mi abuela era, tenía una manualidad increíble y ella hacía almohadones y un día mi abuelo también era abogado, profesor de la universidad y él armó un partido agrario, político, y mi abuela le hizo una bandera y la bandera era un sol. Entonces papá quedó tan fascinado con esa bandera que a raíz de la bandera que hizo mi abuela él comenzó a pintar el sol. Bueno, ese sol que... Fue la inspiración del sol. La inspiración del sol. Ese sol que, bueno, que él comenzó a pintar y luego me enseñó a mí y, bueno, y lo vemos en todos lados. O sea, la feria y lo ves por todo el día o está el sol de papá, ¿viste? Eso que les cuento que está en las platos, en las tazas, en los hombres, en los aviones. Claro. Recién decías, haciendo el pasaje al principio de esa perseverancia que tenía él de ir a tratar de hacer el trueque por una heladera y hasta no conseguirla estaba esa perseverancia. La misma perseverancia que tuvo cuando el accidente de los Andes y teniendo la esperanza de que sabía que iba a buscar hasta el último día. Sabiendo que si la respuesta era no, él buscaba el sí. Él era positivo primero que nada. Siempre decía el sí siempre, nunca un no. Y además era tenaz y además tenía una convicción. ¿Viste eso que te dicen si vos estás convencido o repetís que sí, que sí, que sí, sucede? Bueno, él era, cuando Carlito se cayó en la cordillera nos dijo a Beba, mi hermana y a mí, Carlito, yo lo traigo vivo. O sea, pasamos 72 días sabiendo de que... no iba a estar vivo. O sea, estabas en casa y parecíamos todos locos, ¿no? La gente venía y incluso el médico nuestro de familia, el doctor Mañé, que falleció ahora, este año, un día nos agarró a las dos y nos dijo, chicas, ustedes se van a enloquecer, tienen que convencerse de que esto es imposible. Ya habían pasado dos meses y fuimos a decirle a mamá y entonces mamá dice, bueno, el que no cree se va de esta casa, acá, el que... todos tenemos que creer, ¿viste? Y bueno, creo que eso también ayudó a... Entonces papá era un tipo así, ¿no? Todo lo que se propuso, imaginate que... Yo creo que, me parece que, resumiéndolo, porque hasta parte en la contratapa del libro que siempre aparece el sol, él siempre veía el sol. Siempre. Aunque no lo veamos, siempre está, Él lo veía. Eso. Como que eso que él me decía a mí, tenés que seguir al sol. Yo decía, ¿y por qué me dirá? ¿Viste esto? Y me mostraba el sol y la puesta... Siempre hablando del sol. Y un día entendí que el sol ese que él me decía tanto tenía que seguirlo adentro mío, en mi corazón. Como que ese sol que siempre está, ese brillo que todos tenemos que tenemos que descubrirlo, ¿no? Atravesar, ir a esa búsqueda y bueno, y ahí es donde encontrás. Se ve, hablaba de la alcancía del horizonte que eran ricos en soles. Soy millonario en soles que guardo en la alcancía del horizonte. Yo siempre digo que yo heredé eso. Mi gran herencia es esa porque en verdad lo que uno hereda de las personas es lo que te muestran, ¿no? Lo que te enseñan. Lo que te enseñan. Él era más que un maestro de arte, para mí fue un maestro de vida. Todos los días, y eso se los cuento a todos porque está bueno hacerlo, él hacía un acto de Navidad. Entonces me decía, vos todos los días un acto de Navidad. Por ejemplo, ayuda a cruzar a una viejita, dale agua a un perrito que está con C. Todos los días pensá que tenés que hacer un acto de Navidad. Y te juro que cuando lo hago, que a veces me olvido porque a veces uno en el correría dice, ay, hoy hice mi acto de Navidad, ¿no? Y te sentís tan feliz. Y es una de las formas de recordarlo de que esté en ese momento contigo. Yo creo que él vive en mi corazón, ¿viste? Él y mi madre, digo, ¿viste? Cuando los padres se van, que bueno, una amiga me dijo, ahora empiezan a vivir en vos. Y es verdad, porque los recuerdo en cada instante, ¿viste? Es como... Sí, sí. Además con el ejemplo, también. Sí, con todo lo que te enseñaron y lo que te mostraron y además lo seguí llevando, ¿viste? Yo lo sigo en cada pincelada, cuando voy a pintar, en cada color, en las escuelas, que él fue el que me motivó para pintar con los niños, ¿viste? Desde hace años y lo recuerdo, no solo llevando su homenaje y su persona que a todo el mundo le interesa y le divierte porque era un tipo insólito y aventurero, ¿no? Pero yo como el lado femenino también porque mi arte es bien desde lo femenino, el de él era bien de lo masculino, es como un yin y un yang decíamos con papá, ¿no? Es como una continuidad de, bueno, de un arte que se manifiesta de diferentes maneras según la persona. Y hablando de pintura que recién decías, se te vienen unas jornadas interesantes con lo que es el llamado del tambor y esa gran. Bueno, eso desde que papá murió fue en el 2014, papá partió, bueno, el gran compromiso en Cuarém 1080, mis hermanos del alma, la familia Silva, pinto los tambores con ellos. Así que, bueno, es también una continuidad a través del sonido del tambor y yo, a mí me, la sangre se me empieza a alborotar, como decía, una canción que le hicieron a papá, alma de moreno, ¿no? Lo único que te falta es el color para ser un moreno de verdad. Y entonces, eso lo recibí de papá cuando yo era muy chica y me llevaba al conventillo y, bueno, el otro día estuvimos en el homenaje este tan lindo que pusieron una placa. La idea es que toda la gente que sacaron del conventillo un día pueda tener su hogar en el barrio sur porque fue muy doloroso en aquel momento. Así que, bueno, compartí con todos ellos y recordaba mucho la figura de papá que en Navidad siempre le llevaba las canastas navideñas y el árbol de Navidad. ¿Algo se encuentra en la sanación a través del arte? Totalmente. O sea, para mí el arte es el, digamos, es la conexión directa con el espíritu. Todas las artes, ¿verdad? La música, la pintura, la danza. Es tan sublime lo que pasa que a veces los artistas nos ocupamos de nuestro ego y no nos preocupamos en realidad de esa conexión con lo divino que es. O sea, es como que Dios eligió el arte para manifestar el espíritu. Pero cuando uno dice, ay, yo soy el mejor, mi pintura es más linda. Pero cuando yo digo, no soy yo que lo pinto, sino que hay algo que lo hace a través de mí. Lo deshumanizás. Claro. Te sentís tan feliz, ¿viste? Es como que te aflojas y decís, qué bueno, qué bueno que soy canal para transmitir. ¿Y cómo decir a las escuelas rurales del interior y estar pintando con los niños? Me imagino que es lo que te llevas más, maravilloso. solo ya el recibimiento, no sabes lo que es. O sea, el hecho de que yo llegue para ellos es como, no sé, son tan agradecidos los maestros, los directores, los niños, ya te traen tortas, te dan mate, te dan lo que quieras, te invitan a la casa, bueno, por supuesto que te dan las paredes de la escuela, sos familia, yo ya tengo familia en todo el Uruguay, de norte a sur, de este a oeste, muy agradecida con los maestros y con los niños de nuestro país porque realmente dan valor a eso de que uno vaya, ¿no? Y me encanta. ¿Seguís en Punta del Este? Sí, voy a Punta Ballena, mi lugar en el mundo y me encanta estar allá y bueno, desde ahí es donde me muevo a todos lados, tengo dos hijos que viven afuera, mi hijo es músico, vive en Viena y mi hija vive en Nueva York, así que bueno, ahí en invierno cuando hace mucho frío me voy a visitar. Maravilla. Bueno, entonces es un hermoso regalo realmente para estas fiestas. ¿Cuándo lo encontramos? Bueno, supuestamente ahora está en el Museo Burbich, ya está, pero va a estar en todas las librerías, ¿no? Y bueno, yo voy a tener en Casa Pueblo también, en el octógono, en mi lugar, que bueno, que también tiene que venir un día que es divino, es un lugar hecho de barro, todo natural, donde hacemos talleres, meditación, y bueno, todo lo que hace bien al alma. Divino, muchas gracias. La verdad, me encanta estar acá y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo pronto. Gracias. Le pedimos el brindis. El brindis. El brindis lo marca el invitado, te tocó. Bueno, vamos a brindar por el aquí y el ahora, que es lo más importante, el momento presente. Y gracias. Salud. Un placer, la despedimos con un fuerte aplauso. Claro que sí. Gracias. Un pausa y ya hay nada. Un pausa. Un pausa. Un pausa. Un pausa.